Hola, hola a todos, espero que estén muy muy bien, estamos hoy aquí en Bogotá, Colombia en mi salón Colors Mechas Head, así que estamos haciendo hoy unas micro mechas, una técnica totalmente perfecta para un cabello corto mis amores, así que quiero compartir con todos ustedes hoy esta transmisión para que usted aprenda a hacer muy bien, un cabello corto y sé que le va a quedar hermoso, les envío un besito muy muy grande aquí desde Bogotá ayúdenme a compartir y recuerden las personas que estén interesadas en algún curso o atención aquí en Bogotá, ingresen al link que está en la parte superior del video, ahí les vamos a estar pasando toda la información, gracias a todos ustedes y las personas que se están conectando, de verdad, gracias por su apoyo y recuerde, estamos en época de Navidad, no deje todo para última hora, si se va a ir a arreglar el cabello amor, no se demore tanto porque a veces llega uno y uno está muy ocupado, así que les envío un besito muy grande aquí desde Bogotá, espero que sigan el paso a paso de lo que les voy a explicar sobre estas micro mechas para un cabello corto, listo, perfecto, muy bien, un besito para todos ustedes aquí desde Bogotá, vamos a empezar a hacer este trabajo rápidamente, perfecto, estamos trabajando, la idea es que cuando usted haga este tipo de trabajos trae con productos totalmente profesionales, pinzas metálicas por favor, muy bien, vamos a tratar de limpiar esta zona, perfecto, vamos a tratar de limpiar esta zona para que no se nos vaya a meter nada ahí, recuerden mis amores compartir el video para que otros estilistas puedan ver lo hermoso que va a suceder aquí con este hermoso cabello, perfecto, muy bien, vamos a empezar la primera, todo lo vamos a trabajar a medio centímetro para que usted lo tenga muy en cuenta, a medio centímetro para que usted tenga muy en cuenta cómo voy a empezar este trabajito, perfecto, muy bien, vamos a sacar aquí medio centímetro, vamos a sacar aquí medio centímetro, perfecto, totalmente encima de la orejita, recuerden mis amores compartir el video para que otras personas puedan venir a acompañarnos y en la primera usted que va a hacer, en la primera usted va a hacer, ella tiene aquí su aretico, empujemos un poquito hacia abajo, perfecto y aquí vamos a hacer un tricotado, lo más bonito que usted puede hacerlo, perfecto, sale el tricotado, miren que el tricotado sale aquí y usted que va a hacer, va a pasar esto detrás de la orejita, yo es algo que hago normalmente mis trabajos, esto que me sobra aquí lo paso detrás de la oreja para que no me pueda estorbar, perfecto y vamos a ingresar la mechita, muy bien, miren acá que quede totalmente de raíz, muy bien, se pega con el producto y aquí es un trabajo muy fácil, muy sutil para todas las personas que nos están viendo, recuerden enviar muchos, muchos corazoncitos hoy aquí en Bogotá, Colombia, de verdad que está ya uno en Navidad y hay mucho, mucho trabajo, recuerden a las personas que han venido a cotizar trabajos a mi salón que tienen que venir a apartar su turno para poder atenderse, amores, porque pues a veces llegan con el tiempo y ya uno está comprometido, así que les envío un besito muy grande desde Bogotá y aquí doblamos perfectamente y vuelvo a doblar, cierto, aquí, muy bien, perfecto y está totalmente en la raíz, igualmente quiero cerciorarme si de pronto se me queda resbaladito y aquí igualmente usted tiene que ser muy minucioso con este trabajo para que le quede perfecto, perfecto, queda totalmente desde la raíz y con la tablita vamos a doblar, muy bien, doblamos esta parte y volvemos a doblar esta otra parte, perfecto, muy bien, doblamos esta puntica por aquí y doblamos esta otra puntica aquí, perfecto, tenemos la primera mecha y vamos con la segunda mecha, así que ponga mucho cuidado, perfecto, estamos haciendo los laterales, muy bien, sacamos otra vez medio centímetro, miren que los medios centímetros tienen que ser totalmente perfectos, trate de no agarrarlos tan gruesos para que no tenga ningún problema y de este medio centímetro usted va a dejar una transparencia, una transparencia, miren, una transparencia muy suave, muy leve y va a volver a montar la otra mechita, perfecto, muy bien, ahí tenemos la otra mechita y vamos a aplicar el producto rápidamente, muy bien, aplicamos el producto totalmente aquí, perfecto, muy bien, aplicamos, recuerde que aplicar bien el producto hacia los lados, siempre sea muy neutro con la aplicación para que así mismo quede bien decolorado, siempre abriéndose a los lados, lo más recomendable y dejar una buena capita de producto encima, así que de verdad, mis amores, espero les guste lo que estoy compartiendo y doblemos aquí, perfecto y otra vez aquí, recuerde mi hermosa gente de México, mi hermosa gente de Ecuador, mi hermosa gente de Buenos Aires, Argentina y Chile, que ya prontamente estaré lanzando las fechas para todos ustedes, recuerden que ya están las fechas para el curso de Bogotá, que va a suceder el 22 y 23 de enero del 2020, así que el primer curso que vamos a lanzar en el 2020 será en Bogotá, perfecto, tenemos otra vez esa mechita y otra vez vas a volver a sacar otro medio centímetro, perfecto, sacamos aquí otro medio centímetro, medio centímetro para que usted le quede un trabajo limpio y totalmente pulcro, pulcro, mis amores, usted tiene que volverse alguien fino, alguien mejor dicho, perfecto para poder hacer estos trabajos, para que usted no tenga ningún problema y le sepa cobrar también a la clienta una cantidad que valga la pena por un trabajo de estos, perfecto, muy bien, sacamos ese medio centímetro y en este medio centímetro que vamos a hacer, vamos a dejar una transparencia, muy suave amores, mírenla aquí, muy suave, miren que es una transparencia muy suave, esto quedaría como sombra, cierto y aquí vamos a proceder a un tricotado, saco el tricotado, perfecto y vamos a montar la mechita desde la raíz, perfecto y recuerden las personas que quieran información sobre nuestros cursos, recuerden que ya están empezando a depositar a las personas que van para el curso de Bogotá, recuerden que este mes es totalmente bueno para esos estilistas que quieren capacitarse, hacer un curso conmigo en el 2020 en enero, recuerden ya están las fechas 22 y 23 de enero, voy a estar enseñándoles colorimetría internacional a todos esos estilistas que se den la oportunidad, recuerden que ahorita en diciembre hay buen trabajo, puede ahorrar y de aquí a enero ya lo tiene totalmente pago o ya ha ahorrado el suficiente dinero para poder ir a estudiar conmigo, perfecto, aplica muy bien el producto y lo mismo, vamos a volver a doblar, vuelves y subes, perfecto, sostienes y levantas esto para perfeccionar un poquito la pestaña, muy bien y vuelvo y bajo, aquí con la tablita pequeña vamos a volver y lo mismo, vas a volver aquí, perfecto, si se llega a untar algo, usted pasa en la manito, el dedito para poder limpiar totalmente neutro y vuelves otra vez amores, vas a sacar otra vez en medio centímetro, vas a sacar otro medio centímetro, miren aquí, a ver mis amores ayuden a compartir, no me están enviando corazones, voy a llevar la técnica hasta lo último así que necesito muchos oyentes para que vean que estos resultados son totalmente limpios y sacamos una transparencia, listo, ya voy y aquí transparencia, miren que queda como una sombra y esto va a ser una mecha, perfecto, muy bien, déjase esta mechita, miren no tan gruesa, algo que usted pueda aplicarle un buen producto y no tenga ningún problema, lo mismo, aplicó, perfecto, siempre hacia los lados y aplica el producto totalmente neutro en el cabello, aplicamos, perfecto, muy bien y lo mismo aquí, aplicamos muy bien el producto totalmente desde la raíz, siempre hacia los lados amores, para que, para que el producto pueda penetrar muy bien y cuando usted abra el papel y la mecha ya esté totalmente blanquita, listo, y aquí, aquí aplicamos muy bien el producto, perfecto, lo mismo, vuelvo y doblo la puntica y vuelvo y subo perfectamente, ahí lo tenemos y tabla pequeña, ahí y ahí, cuando tú corriges la pestaña de abajo, quiere decir, cierto, aquí, perfecto y este que me hizo falta ahorita aquí, el discaíto, listo, muy bien, vamos para la otra mecha, vamos a sacar otra vez en medio centímetro, medio centímetro, recuerde que todo va a ser de medio centímetro, para que usted pueda ser claro con lo que va a ser en su técnica, listo, una técnica totalmente práctica para, pinza metálica, un momento y por ahí, para que le quede totalmente perfecto, y aquí miren que hay que ser muy pulido, entonces usted llegue, perfeccione y póngale una pinzita ahí para que le quede totalmente bonito, lo mismo por aquí, a ver mis amores envíenme corazones, no veo ni un solo corazón amores, por qué no me están enviando corazones, mi amores, ayúdenme a compartir esta hermosa técnica, dejamos sombra, miren la sombra aquí, perfecto, muy bien, pero yo no traigo esta pinzita, y lo mismo, voy a hacer un tricotado, voy a hacer un tricotado, perfecto, muy bien, igual tricotado, y vamos a colocarlo aquí, en la raíz, miren que hicimos el tricotado, pásenmelo ahí, a ver mis amores, ayúdenme a compartir esta hermosa técnica, si usted me está viendo desde Argentina, si usted me está viendo desde Chile, si me está viendo desde Brasil, si me está viendo desde Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, de Arizona, de Dubai, de donde usted me esté viendo amor, ayúdenme a compartir, yo sé que si otros estilistas ven esto, les va a ayudar y les va a servir mucho, listo, así que recuérdeme enviar muchos colaciones y compartir el trabajo, listo, perfecto, aplicamos, muy bien, muy bien, aplicamos el producto, y aquí, totalmente bien aplicadito, bien, por favor, perfecto, y lo mismo, vuelvo y doblo un poquito acá, y levanto, perfectamente, muy bien, lo mismo, vuelvo y doblo, y vuelvo y doblo, perfecto, le doblo la puntita, pellizcadito ahí suave, para que podamos seguir, lo mismo, aquí voy a sacar otro medio centímetro, medio centímetro, tratemos que sea totalmente recto, bien bonito, perfecto, sacamos ese medio, aquí lo tenemos, y hacemos una transparencia, transparencia, miren que es como una sombra, perfecto, y aquí vamos a volver a colocar el papelito, perfecto, muy bien, y aquí aplicamos rápidamente, muy bien el producto hacia los lados, recuerden mis amores, compartir el video, para que usted se dé cuenta que es totalmente hermoso, hermoso, muy bien, y seguimos aplicando, siempre abriendo hacia los lados, perfecto, así que mis amores, les envío un besito muy muy grande, aquí desde Bogotá, Colombia, estamos hoy aquí, mejor dicho, aprendiendo y trabajando mucho, para todas ustedes, recuerden las personas de Bogotá, que pueden venir a visitarme, estoy en Santa Isabel, recuerden que no es lejos, por la tercera con 30, y para que yo le pueda decir la verdad, de lo que tiene su cabello, aquí yo no le voy a hacer nada, si su cabello no es apto, listo, y lo mismo, vuelvo y doblo, perfecto, siempre cubriendo hacia arriba, y volvemos y levantamos, y otra vez aquí, perfecto, bajo, para que me quede totalmente de raíz, bien bonito, vuelvo y cierro, y lo mismo, vuelvo y cierro, perfecto, es como una esquinita, mírenlo ahí, muy bien, ahí lo tenemos, y lo mismo, volvemos a un aluminio normal, y aquí, medio centímetro, perfecto, medio centímetro, muy bien, y de este medio centímetro, que vamos a hacer, vamos a soltar una sombra, entre, llegó Tania, listo, perfecto, listo, llegó eso, mami, allá, yo voy a recibir eso, y aquí, Wilson, pásenme ahí, y lo mismo, aquí, perfecto, vamos a colocar el aluminio, muy bien, colocamos el aluminio, perfecto, miren que hicimos sombra, tricotado, cierto, y aplicamos suficiente producto, recuerden mis amores, las personas de México, y recuerden mi hermoso Ecuador, también que voy a estar con todos ustedes, ya ahorita el próximo año, voy a estar lanzando las fechas, así que las personas de México, las personas de estilistas, profesionales de Ecuador, y Ciudad de México, recuerden que voy a estar en su país, ya ahorita, en marzo, febrero, así que necesito que me ayuden a compartir, porque deben ir muchos estilistas, que van a aprender sobre todo esto, que es la colorimetría, aparte de eso, también hacer un trabajo totalmente perfecto, muy bien, y lo mismo, cubro totalmente la raíz, muy bien, levanto, porque si miren, bien, déjense en cuenta aquí, que se filtra, se moja, el producto llega a tocar esta base, entonces usted con las uñitas puede hacerle esto, limpia, limpia perfectamente esa zona, ¿para qué amores? Para que obviamente no se nos vaya a manchar, y desdoblas un poquito esta pestaña, por eso esta pestaña ahí abajo amores, porque esta pestaña tiene que estar totalmente perfecta, para que cuando tú la bajes, mira, queda totalmente de raíz, y no se nos va a mover nada, entonces llegas aquí, lo mismo, doblas y lo mismo, llegas y doblas aquí, perfecto, muy bien, lo mismo, doblo esta esquina, y voy a seguir lo mismo, aquí voy a sacar otro medio centímetro, medio centímetro, bien bonito, perfecto, perfecto, muy bien, tenemos este medio, y aquí vamos a sacar una sombra, una sombra, miren, una sombra, y vamos a montar esta mecha, perfecto, muy bien, recuerden las personas que quieren turnos aquí en Bogotá, o quieren venir a mi salón a una valoración, recuerden que pueden ingresar al link que está en la parte superior del video, así que las personas que aún no se han arreglado el cabello, que aún no se han tomado ese tiempo, recuerden que yo estoy aquí en Bogotá, en Santa Isabel, muy prontamente vamos a tener una sede en Medellín, así que ojo para las personas del bello Antioquia, recuerden mi hermosa gente de Medellín, les voy a cumplir el deseo a todas esas paisas, de poder tener un Colors Matches en Medellín, así que mis amores, de verdad, de verdad que estoy muy feliz con esta noticia, no les voy a decir cuándo, en qué mes, pero sé que lo voy a hacer en el nombre de Dios Todopoderoso, así que ojo para todas las personas del medallo, que han estado esperando esta oportunidad, de poder arreglarse el cabello conmigo, perfecto, y lo mismo, aplico totalmente el producto, siempre abriendo hacia los lados, y doblo aquí, muy bien, y volvemos a doblar, en esta parte, perfecto, vuelvo y levanto, recuerden amores, miren que lo que les digo es muy cierto, miren, acércalo un poquitico más ahí, la medida del empapelado abajo no es perfecta, entonces, por eso debe levantarlo, y desdoblarlo un poquitico, ahí mismo, para que cuando él baje, entonces tiene que meter el dedito, cuando él baje, no vaya a manchar lo que está abajo, perfecto, muy bien, y, perfecto, muy bien, doblamos aquí, y seguimos con la última, que es un tipsito mío, que yo he estado creando estos días, con mis técnicas, y vamos a tardar, vamos a tardar, miren, vamos a tardar un 100%, vamos a tardar un 100%, muy bien, vamos a tardar un 100%, aquí, un poquitico aquí, mi vida, y acá, perfecto, me va a hacer deditos allí, Wilson, muy bien, él hace deditos, perfecto, muy bien, miren, le hace deditos, y lo mismo voy a hacer aquí, recuerden que cardé, y voy a hacer un tricotage, si bien, hice un tricotage, recuerden que lo cardamos, estamos haciendo deditos, y, vamos a montar esta mechita, desde la raíz, muy bien, perfecto, aquí aplicamos el producto, hacia los lados, muy bien, seguimos aplicando el producto, y, lo mejor que usted puede aplicar, perfecto, muy bien, aplicas el producto, lo mejor que tú puedas, siempre abriendo, hacia los lados, amores, siempre usted debe abrir, el cabello hacia los lados, para que el producto, total, colore, se dan cuenta, miren aquí en la raíz, miren aquí, en la raíz, aquí, y, lo mismo, vamos aquí a hacer, miren que el cabellito, se vino para acá, saca la manito un poquito, vamos a meter el peine, y sojétame el peine, para lograr la perfección, en la raíz, lo cual tú vas a aplicar, lo mismo, lo mismo, aplicas el producto, y aquí, aplicamos, abriendo totalmente, el cabello, perfecto, doblo, y vuelvo, y doblo, hasta la parte de arriba, cubriéndolo, y, sacas el peine, recuerden mi hermosa gente, de Bogotá, Colombia, las estoy esperando, ya estar todos estos días, así que, ojo, no deje todo, para el 24 de diciembre, venirse a arreglar el cabello, mi amor, y recuerde que yo no cobro barato, mi vida, cobro caro, querida, pero le queda ese cabello divino, ojo, así que, ojo mis amores, recuérdenlo, le envío muchos, muchos, muchos besitos, aquí desde Bogotá, me llegó otras clientas, necesito seguir trabajando, de verdad, estoy muy, muy, muy feliz, tengo otras clientas que atender, por eso no puedo seguir compartiendo el video, pero espero les haya gustado, compártanlo, envíenme en muchos corazones, los amo, nos vemos en Bogotá, 22 y 23 de enero, no se lo pueden perder, un curso totalmente lleno de colorimetría, así que, les envío un besito muy grande a todos ustedes, Dios los bendiga, y recuerden que si quieren un turno conmigo, venirse a arreglar el cabello conmigo, ingrese al link que está en la parte superior del video. ¡Gracias!